Hola amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Lil Plants. Yo soy Lil y encantada como siempre de estar con vosotros compartiendo los cuidados de plantas de mi jardín. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo de seguimiento del cactus de navidad. Hace cuatro meses, en el mes de noviembre exactamente cuando mi cactus de navidad empezó a florecer, hice un vídeo donde les hablé cómo los cuido, dónde los coloco, qué les doy de fertilizante, de abono, cómo los abono, cómo los podo y sobre todo qué hago para que me florezcan tanto. En este vídeo de seguimiento vamos a hablar entonces sobre los cuidados que le doy a mis cactus de navidad después de su floración. Ahora mismo estamos en el mes de marzo, mediados aproximadamente, y mis cactus están dejando de florecer. Así que vamos a hablar un poquito de qué hago con ellos, cómo los cuido, para que cuando venga la temporada de floración nuevamente me sigan floreciendo y dando esas hermosas flores que dan esta preciosa planta. Así es que vamos al lío y quédate conmigo hasta el final del vídeo para conocer los cuidados de nuestra lugumbera o Santa Teresita. Aquí estamos con nuestro cactus madre, como le llamo yo. Este es el cactus más grande que tengo en casa. Yo lo tuve en su momento cuando era así de pequeño más o menos, lo tuve dentro de casa hasta que tomó unas dimensiones enormes, ¿vale? Y la verdad que era imposible mantenerlo en casa. Entonces ahora lo tengo en la terraza y una de las cosas que sí que vi al cambiar es que me florecía en menos tiempo, ¿vale? O sea, si dentro de casa es puesta a mucha luz, mucha luz porque es lo que necesita este cactus, me florecía a lo mejor desde octubre hasta junio a lo mejor, pues ahora estando fuera me ha reducido a cuatro meses aproximadamente su floreación, pero la verdad que yo estoy satisfecha porque además me florece muchísimo. Casi no hay ramas que no tengan flores. Bueno, vamos al lío. Bueno, en mi caso le tengo aquí una lamparita solar porque cuando hay oscuridad, pues se encienden estas lamparitas súper chulas. La verdad que le da un toque muy, muy guay a mi cactus. Bueno, como podéis ver, ya el cactus está terminando su floración. Aún tiene algunos por ahí que ya están ya de tanta lluvia, pues ya se van marchitando y se van cayendo. Y una de las cosas muy importantes que toca ahora es limpiar nuestro cactus de las flores que ya se han marchitado y que aún no se han caído o que han quedado enredadas en mi caso. Por ejemplo, como podéis ver, aquí hay una flor que ha caído y se ha quedado pegada en una de las hojas. Es importante retirarla, hacer esta limpieza, porque así evitamos que nuestras hojas les caiga hongo o algún otro tipo de enfermedad a consecuencia de estos residuos de flores que han quedado pegadas. Entonces, ese es el primer paso del cuidado de esta hermosa planta después de su floración. Y es retirarle las flores marchitas, tratar de limpiárselas, limpiarle las hojas, porque no queremos que nuestras hojas se estropeen. Otra cosa que también podemos hacer es, por ejemplo, esta ramita ahora al tocarla se ha desprendido. ¿Por qué? Porque se ha partido, vamos a ver si lo enfocamos, se ha partido la hoja en dos, ¿vale? Bien, esta ramita a mitad, ahora mismo es muy frágil, es muy delgadita. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya las ramas que están colgando hacia abajo, cuando se hace demasiado larga, suelen debilitarse. No pasa nada, ¿vale? Al contrario, si las tienes allí, no las dejes a mitad. Las quitas y es muchísimo mejor, porque así vamos a evitar también que por esta herida pueda ocasionarse algún hongo y pueda dañar nuestra planta, ¿vale? Mira, aquí también hay otra flor ya que está deshecha y está pegada a la hoja y la vamos a retirar. Entonces, en primer paso, como os dije, la limpieza. Muy importante, la limpieza de la planta en este tiempo. Hay que quitarle todas estas cositas, dedicarle un poco de tiempo, pero hacer una limpieza de nuestro cactus. Nos vamos a olvidar de regarla, porque ahora lo que vamos a esperar es con este mejor tiempo que viene, es que su sustrato se seque lo mejor posible. Bien, y hay otra cosa que en esta temporada puedes hacer, que le viene muy bien a esta planta, es podarla. Si ustedes ven que vuestra planta, las hojas de las puntas, como os enseñé en esta, vamos a cogerla, ya está, miren, qué blanduna está, está ya así, pueden hacerle un corte y una poda. En este momento está bastante bien que se lo puedan hacer. Y podéis aprovechar las ramas que le quitéis y las podéis sembrar. Como os dije, esta es hija de ella en uno de estos años de poda. Ellas crecen muy, pero que muy rápido, y de un año para otro pueden tener una planta así de grande. Y yo, por ejemplo, también he metido aquí en esta maceta algunas ramitas que se me han caído, porque como ven es tan grande que a veces le pasamos por al lado y se rompe alguna rama. Yo aprovecho y la meto en cualquiera otra maceta. Miren esta otra, que la metí ya hace un mes aproximadamente. Miren, ya ha sacado hoja nueva y ha sacado bastante raíz, porque ella enraiza bastante, bastante bien. De estas ramitas que siembro, ya he sacado macetas para regalar. De hecho, ahora mismo tengo un encargo para regalar un cactus a otra persona que le gustó muchísimo y me dijo que le estaba siendo complicado conseguirla. Pues bien, y el tercer cuidado que le doy a esta planta en este tiempo después de florecer es fertilizarla. Yo, en particular, lo que hago es esperar un poco que su sustrato se seque lo suficiente, ahora que viene el mejor tiempo y que las lluvias han menguado bastante, y luego la fertilizo. ¿Por qué? Porque estas debilidades de estas hojas, aparte también de lo grande y pesada que está, también es porque está bastante débil de tanto florecer. Entonces, suele ocurrirle a las ramas estas que cuelgan tanto, aquí de estas puntas es donde hubo mucha floración, y esas ramas, no todas, pero algunas se ponen bastante débiles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recordar que las plantas que florecen se desgastan muchísimo. Las plantas sufren mucho porque centran toda su energía en florecer, con lo cual, cuando terminan su floración, terminan agotadísimas. Y es allí, en el momento, en donde le vamos a ofrecer un plus de energía con un muy buen fertilizante. El fertilizante que utilizo para la lumbuera, la lumberguera, perdón, la Teresita, el catú de Navidad, es el fertilizante de la cáscara de plátano, y si no lo tengo preparado, pues también utilizo el fertilizante líquido de plantas de hojas verdes. Y le va estupendamente. ¿Cuántas veces? Pues a partir de que llegue la primavera y que su sustrato se haya secado bastante bien, porque ahora, como os dije, esta planta está fuera y ha tomado el agua del invierno, pues espero que se le seque un poco el sustrato y empiezo a fertilizarla en cuanto entre la primavera, cada mes, hasta que llegue el otoño y entonces empiezo a reducir sus fertilizaciones. ¿Vale? Pues es nada más. Y ya veréis que el catú de Navidad le va a volver a florecer muchísimo, muchísimo y abundante, y de lo más lindo. Recordar, lo primero es la limpieza. Importante quitarle todas las flores que han quedado pegadas en sus hojas. Lo segundo es podar si lo ven necesario, cuando vean estas ramitas muy débiles, muy flexibles, la pueden podar, aprovecharla y sembrarla en una maceta. Y lo tercero es meterle un plus de fertilizante para volverle esa energía que perdió durante el invierno cuando ha florecido nuestro cactus. Pues esos tres pasos tan sencillos los vamos a hacer con nuestro cactus navideño y vamos a seguir teniendo un cactus navideño así de grande, así de bonito y sobre todo que nos florezca muchísimo en el próximo invierno. Miren, ahora se ha caído esta que ya estaba marchita y lo mejor es sacarla para hacerle la limpieza a nuestra planta. Y aquí va otra, la retiramos con mucho cuidado para no dañar sus hojas y listo. Pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo espero que les haya sido sumamente útil para que puedan mantener su cactus en muy buen estado. Hasta un próximo vídeo y si tenéis algunas dudas sin ningún problema comentaros que yo contesto todos los comentarios y si tú me estás viendo por primera vez y no te has suscrito, suscríbete que me ayudarías muchísimo a unirte a este canal y si te gusta esta clase de vídeo dame un me gusta y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que cuelgo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.